Si me dejas de soñar, tú eres quien a mí me hace olvidar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No importa quien me busque, contigo estaré No importa el que diga, te diga un poco loco No importa el que diga, te quiero ver 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 No importa el que diga, te quiero ver